Música Los 20 narcotraficantes más buscados y ricos del mundo 1. Pablo Escobar, fortuna 30 billones Como era de esperar, el capo más rico de la droga en la historia Con un valor pico neto de 30 dólares billones, fue el colombiano Pablo Escobar Fue el líder del cartel de Medellín, una de las organizaciones más grandes de cocaína en la historia Escobar logró enviar más de 80 toneladas de cocaína a los Estados Unidos por mes Pablo fue asesinado a tiros en 1993 en el techo de un apartamento de Medellín 2. Amado Carrillo Fuentes, fortuna 25 billones Con un valor neto de 25 billones de dólares, tenemos a Amado Carrillo Fuentes Carrillo era un capo mexicano, utilizó su control del cartel de Juárez Para ayudar a los carteles colombianos a exportar su droga a los Estados Unidos Fuentes también era conocido como el Señor de los Cielos Porque usó una flota de más de 30 o 727 para transportar cocaína por todo el mundo Pasó sus últimos años de fuga a las autoridades y murió durante una supuesta operación de cirugía plástica en la Ciudad de México 3. Joaquín Loera, alias El Chapo Guzmán, fortuna 21 billones Joaquín Loera, alias El Chapo Guzmán, es el líder del cartel de Sinaloa Que muchos consideran como el cartel de la droga más poderoso del mundo Su cartel trata principalmente cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana El Chapo fue detenido en 1993, pero logró escapar unos años más tarde y ha estado pródigo desde entonces El Chapo es el primero de los 11 multimillonarios en la lista de narcotraficantes más ricos 4. Dawud Ibrahim Kaskar, fortuna 6, 7 billones Dawud Ibrahim Kaskar puede que no sea tan famoso, pero es sin duda uno de los más ricos Con un patrimonio neto de 6, 7 billones de dólares Dawud Ibrahim es el fundador y director de la organización criminal Hindu, The Company Se le considera uno de los hombres más buscados en el mundo por la financiación de los atentados terroristas de 1993 en Bombay Y los atentados de 2008 en Bombay Su paradero no se conoce actualmente 5. Los hermanos Ochoa, fortuna 6 billones Los tres hermanos Ochoa, Jorge, Juan David y Fabio fundaron el cartel de Medellín junto a Carlos Leder, José Gacha y Pablo Escobar Los hermanos Ochoa manejaron toda la logística del contrabando de cocaína a los Estados Unidos y a Europa Occidental a lo largo de los años 70 y principios de los 80 En su apogeo, cada hermano llegó a tener más de 6 billones de dólares Los tres hermanos fueron arrestados y eventualmente perdieron toda su fortuna 6. Hunza, fortuna 5 billones ¿Recuerdan el personaje de American Gangster? Cuando Deltel Washington viaja a Tailandia para reunirse con el productor más grande del mundo de opio Ese fue Hunza, también conocido como el rey del opio Con un ejército mayor a 10.000 hombres para cultivar opio Hunza suministró al 75% de la ruina en el mundo Hunza jamás fue detenido y vivió una vida de lujo en Birmania hasta su muerte en 2002 7. José Gonzalo Rodríguez Gacha, fortuna 5 billones José Gonzalo Rodríguez Gacha fue miembro fundador del despiadado cartel de Medellín Punto Pablo Escobar, Carlos Leder y los hermanos Ochoa Fue pionero en usar la buena posición de ranchos mexicanos para el contrabando de drogas a los Estados Unidos 15.000 personas asistieron a su funeral en 1989 8. Los hermanos Orejuela, fortuna 3 billones Los hermanos Orejuela, Gilberto y Miguel, fundaron el famoso cartel de Cali Que en su apogeo suministró al 70% de toda la concaina en los Estados Unidos Y el 90% de la concaina en Europa El cartel de Cali se caracterizaba por ser menos violento y más profesional que sus rivales de Medellín Cada hermano logró un patrimonio neto de 3 billones de dólares 9. Carlos Leder, fortuna 2, 7 billones Carlos Leder, conocido por el personaje Diego Delgado en la película Blow Carlos fue dueño de una isla en las Bahamas, llamada Norman Sky Se utilizó como centro de distribución de grandes cantidades de cocaína Actualmente se encuentra en una prisión federal y cumple una condena de 55 años 10. Griselda Blanco, fortuna 2 billones Con un valor neto de 2 billones de dólares Griselda Blanco es la primera y única mujer en la lista de los capos de la droga máricos de la historia Griselda Blanco fue la reina de Miami por tráfico de drogas del cartel de Medellín en los años 1970 y 80 Griselda era conocido por ser un líder despiadado que ordenó la muerte de más de 200 personas durante su reinado 11. Al Capone, fortuna 1, 3, billones Al Capone es, posiblemente, el gánster americano más famoso de todos los tiempos Durante la prohibición, Al Capone controlaba un vasto imperio criminal que traficaba alcohol, drogas y manejaba la prostitución En la década de 1920, su organización estaba ganando más de 100 dólares millones al año Y en el momento de su muerte en 1947, Capone habría logrado un equivalente a los 1,3 billones de dólares 12. Rafael Caro Quintero, fortuna 650 millones Rafael Caro Quintero fue uno de los jefes del brutal cártel de la droga de Sonora, México Antes de su arresto en 1985, Rafael Caro Quintero tenía un patrimonio neto estimado en 650 dólares millones Lo que le convierte en el número 12 de la lista 13. Frewa y Vicky Ross, fortuna 600 millones Fue el capo más poderoso de los ángeles en la década de 1980 Ross habría recibido una parte de su cocaína de la CIA como parte del escándalo Irán contra En el apogeo de su carrera, Frewa y Vicky Ross afirmó haber ganando 3 millones de dólares al día Y acumulado una fortuna personal de 600 millones de dólares netos Ross pasó 13 años en una prisión federal y fue liberado en el 2009 14. Joseph Kennedy, fortuna 400 millones Antes que Joseph Kennedy fuera conocido como el padre del presidente John F. Kennedy Joseph estaba haciendo una gran fortuna como contrabandista ilegal de ricores durante la época de la prohibición En 1957, su patrimonio neto se estimó alrededor de los 400 millones de dólares El equivalente a más de mil millones de dólares en el 2012 15. Senly Egon, fortuna 300 millones Senly Egon de nacionalidad china y narcotraficante mexicano Senly ganó notoriedad cuando la policía hallanó su casa en la Ciudad de México Y descubrió más de 207 millones de dólares en efectivo en una habitación trasera En la actualidad vive en Estados Unidos y espera un juicio por cargos de drogas 16. Paul Lira Alexander, fortuna 170 millones Paul Lira Alexander de nacionalidad brasileña, fue también conocido como el varón de cocaína Lira utilizó sus conexiones con la CIA y la DEAD para eliminar a sus enemigos y aumentar sus operaciones Fue detenido en 1993 y sirvió 12 años en una prisión federal de los Estados Unidos hasta su fuga durante un programa de libertad condicional 17. Nicky Barnes, fortuna 105 millones El extravagante Nicky Barnes interpretado por Cuba Godin, JR En la película American Gangster, controló en la década de los 70 es el tráfico de heroína en Arlem a través de su organización conocida como el Consejo Su patrimonio neto alcanzó los 105 millones de dólares hasta su arresto en 1977 Cuando agentes federales confescaron sus bienes 18. George Hun, fortuna 100 millones Usted probablemente está familiarizado con George Hun, alias, Boston George Protagonista de la película Blur interpretada por Fondy Dead George Hun y sus seguidores inventaron el mercado de la cocaína en los Estados Unidos durante los años 1970 y 1980 Hun transporta más del 90% del suministro de cocaína a los Estados Unidos directamente del cartel de Pablo Escobar Hun logró ganar 15 millones de dólares por cada movilización de droga 19. José Figueroa Agosto, fortuna 100 millones La persona en el puesto 19 en la lista de los capos más ricos de la historia Es para el puertorriqueño, José Figueroa Agosto Que amasó una fortuna personal de 100 millones de dólares durante su reinado de poder José Figueroa Agosto fue arrestado en el 2010 20. Frank Lucas, fortuna 52 millones Frank Lucas, fue el personaje interpretado por Denzel Washington en la película American Gangster Lucas tuvo la brillante idea de eliminar a los intermediarios de la mafia italiana Y contrabandear la ruina directamente de la fuente en el sudeste de Asia En los ataúdes de los soldados estadounidenses caídos durante la guerra de Vietnam Su fortuna estaba cerca de los 52 billones de dólares Si te gustó el vídeo suscríbete Dejanos tus comentarios Pues dale like CREATED USING PALTOON